Atención la gente en el mundo, atención para la gente en el mundo, el que quiera escucharnos en el mundo es a través de la aplicación Los 40, buscas Los 40, ubica tu país, República Dominicana, tú le da, descarga la aplicación y la tienes para ti y puedes escuchar como siempre el show perfecto en vivo en el mundo a través de la aplicación Los 40. Tu rendimiento está bajo y no soportas el estrés. Dile adiós a ese agotamiento y a ese estrés con Fosfo B12. Fosfo B12 es energía para tu vida. Activa la energía, activa la energía, activa la energía, vive tu vida. De venta en toda la República Dominicana, distribuidor exclusivo, laboratorio Sued y Fargesa. Activa la energía, activa la energía, activa la energía, activa la energía. Y nuestro invitado de hoy en el show perfecto es un gran conocedor de la industria de la música de la República Dominicana y hoy pues viene a hablarnos un poquito sobre esto. Recibimos al CEO de la Oreca Media, Porfirio Piña. ¡Adiós! ¿Cómo estás tú? Buenas tardes, gracias por la invitación. Felices de tenerte por aquí, cerquita. Yo honrado. El tráfico me retrasó. Que te complicó un poco. Sí, sí, sí. Y más que viniste caminando. Estamos bien cerca, estamos bien cerca aquí. Mira, ¿cómo se da esto de la Oreja Media? Y para poner en contexto a la audiencia que no conoce de esta gran empresa de la música, cuéntanos un poquito de qué va. La Oreja Media es la idea de mi socio y yo, Alexis Brugal. Hace 12 años atrás, él decidió, en realidad yo decidí que él viniera para acá. Ah, ok. ¿No vivía en RD? No, él vivía en Estados Unidos. Allá estábamos los dos juntos y yo le dije, váyase para allá porque necesitamos abrir el mercado digital. Y él decidió venir, después no se ha querido ir más nunca. Muy bien. De aquí no me saca nadie. Eso. Yo afortuna aquí. ¡Oh! Vamos allá a pasear. Y está flaco también ya. Sí, sí, sí. Modelo. Se hizo... Sí. Ah, ok. Se editó. Se editó. Hicimos una edición. Ok. Y bueno, empezamos con nuestro primer cliente que fue Pavel Núñez, que es nuestro amigo. Luego se sumó Ilegales. La Oreja Madre. Sí. Y por ahí nos encontramos con J. Joel y ayudamos a impulsar la carrera del mayor clásico. Ok. Del Super Nuevo, de Químico Ultramega. Ok. Pero, ¿cuál es el rol específico de la Oreja Media con los artistas? Nosotros somos una empresa de distribución y sello discográfico. Hay algunos artistas que firmamos arsello y hay otros artistas que lo distribuimos, que nos aseguramos que estén en todas las plataformas digitales como deben de estar. Techi está por allá también. Techi es artista firmada con nosotros. Ok, perfecto. ¿Y cuáles son las reglas que ustedes tienen como para admitir a un artista, para hacer la distribución de los temas y todo? Sí. ¿Tiene que gustarle el artista a ustedes? ¿Tiene que gustarle? No, no, no. Tenemos puerta abierta, en realidad. O sea, ¿cuál es el artista de lo que tú tienes en catálogo a ustedes que no les gusta? ¿A ti no te gusta? Señor, ¿y cómo va a tener un artista que no le gusta todo? No, no, no. ¿Qué negocio? Es la verdad. El negocio pone para ti. Ah, Dios, pues tú estás vendiendo los productos nomás porque te gustan. Te lo comes, ¿no? Ay, es verdad, es verdad. Te lo comes. Tiene que vender lo que el público demanda. Los artistas que tú tienes tuyos en tu catálogo no te gustan, pero que venden bien. Que yo no consumo. Que tú no consumes, para ponerlo boludo. No, yo no consumo porque yo soy... A mí me encanta la música tropical y como el catálogo que nosotros tenemos, la gran mayoría es tropical, nosotros tenemos a Zacarías Ferreira, a Antoni Santos, a Fernando Villalón, a Mili Quesada, a Miriam Cruz, a Quinito Méndez, a Peña Suazo, Ilegales, Pavel Núñez, Techi Fatule, Shadow Blow. ¿Qué? Pero tienen la música del país. Ah, no, no, no. El Canario, los hermanos Rosario. El Norte está con ustedes también. El Norte también, o sea, por ahí. Ah, pero tú tienes razón que alguno no te guste porque tú lo tienes a todito. Sí, lo tienes a todos. Sí, pero ahorita mencionaron a Quimicultra Omega, al Mayor, los guste también. El Quimicultra Omega y el Mayor, después de siete años con nosotros, decidieron buscar nuevos rumbo y como se había vencido el contrato, entonces lo dejamos. Ah, ok, ok. Y ya sabemos lo que pasó con el nuevo rumbo que ellos buscaron. Chán, chán, chán. Tú sabes que siempre se tiende a pensar que ustedes los diqueros son ladrones. Ay, qué horrible. Sí, sí, es verdad. Sí, sí, es verdad. Siempre se ha dicho que son ladrones. Sí. Que los diqueros son ladrones. Sí ha dicho, ¿no? Lo tienen ustedes como ladrones. Y que engavetan. ¿Cómo ustedes han logrado que ese grupo de artistas confíen en ustedes? Porque aquí los artistas cuando no confían a un ten con un sello, es porque los sellos los tienen engavetados, no es porque ellos quieren seguir con ellos. ¿Cómo ustedes logran que ellos confíen en la transparencia del trabajo que ustedes hacen para con ellos? Pues la plataforma que nosotros tenemos, ellos pueden ver todo lo que se vende. Oíste, es que ellos los artistas tienen que ver. Si a nosotros nos toca por X o por Y, 20, 30% del trabajo que estamos haciendo y entraron 100 pesos, 70, 80 son de ellos, 20 son míos. Que ellos se preocupen por su 80 o su 70 y yo me preocupo por mi 20. Ahora, que tú sepas manejar ese 70% o ese 80% es otra cosa. Que yo lo sepa manejar y lo sepa invertir mejor que tú es otra cosa. Y cuando llega un artista ya que viene acabado por ahí, que ha acabado con otros empresarios que han trabajado en la música con ellos, ¿los aceptan o le ponen diferentes parámetros? No, no, el parámetro allá me dimos a todos con la misma vara para entrar, pero en realidad siempre habrá prioridad. Yo no puedo tratar a Pedro como yo trato a Zacarías Ferreira. ¿Por qué? Por ejemplo, llega Bulín que acaba de terminar con Volcano Music. No, Bulín, yo sé lo que va a generar. Se vuelve prioridad inmediatamente. ¡Por eso es! Y los otros lo engavetan. ¿A los otros lo engavetan? No, nunca lo engavetamos. Para nada. Pero no es lo mismo. Y en el banco no tratan igual al presidente de la República como me tratan a mí. O sea, hay gente que tú, el que menos suena, tú lo guardas y bueno, cuando tú grabes, tú me avisas y tú le das prioridad al que está pegado y al que está sonando. Bueno, se le hace el trabajo y hay artistas, lo que pasa es que los artistas creen que hay que servírselo en bandeja de plata y no es así. Cuando el artista trabaja menos que el manager o la empresa discográfica van a fracasar completamente. Entonces, hay artistas, por ejemplo, nosotros tenemos un artista que acabamos de firmar, que fue el que ganó The Voice, que es Joan. ¡Ay, tremendo Joan! Pero ese carajito trabaja y está todo el día y tiene una manager que es Mariu, que está encima de la cosa, que vamos a hacer, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer. Entonces, yo no puedo ponerte la pasión a ti. Yo no puedo enchufarte a ti. Yo lo que puedo es decirte de punto A al punto Z, esta es la línea que tenemos que trazar. Hay que aclarar al público, y es una información también que me gustaría saber un poco más detallada. Un artista va allá, se reúne con ustedes, se reúne con Alexi, y por ejemplo dice, nosotros queremos comenzar a trabajar con ustedes. ¿Cuál es la inversión del artista? Por ejemplo, yo quiero que mi tema salga, por ejemplo, en los top de Colombia, o quiero sonar en España. ¿Cuál es la inversión que tiene que hacer el artista y cuál es el trabajo que hacen ustedes después de la inversión, o sea, se hace una inversión mitad a mitad? No dependiendo del trabajo. Si la división del dinero que va a entrar es 80-20, yo no puedo invertir 50-50. Invertimos proporcionalmente. Entonces, ya solamente por tú estar en la oreja, y estar con Alexis o con Porfirio Piña, te abren puertas que antes no se te abrían. Te lo aseguro que sí. ¿Por qué? ¿Y dónde tienen ustedes relaciones? O en todos lados, en todos lados. Claro que sí, claro que sí. Que lo diga a ver. ¿Lo conocen en Colombia ustedes? Claro que sí. ¿En Perú lo conocen? Claro que sí. ¿Lo conocen en Argentina? Claro que sí. No, y no solamente eso. Cuando tú estás hablando. ¿En México no lo conocen? Claro que sí. Más que aquí. Más que aquí. Ah, pues lo conocen en México también. Deja que salga el disco de Miriam Cruz, porque tú veas que en México no conocen. ¡Ay! El que le acabamos de producir. Mira acá, ustedes, ¿cómo ustedes hacen la distribución? Ellos, el artista le entregan una cantidad, ustedes ponen la otra cantidad para pagar la payola y todo eso. O la payola la paga nada más el artista. Bueno, te dije, es proporcional. Si es un artista que es distribución y el artista quiere que nosotros le manejemos todo el mercadeo y la promoción, nosotros lo hacemos. Ok. Y no vamos. Pero hay artistas que quieren manejar todo ello. Y después dicen, ah, pero no me funcionó a mí. Bueno, voy a ver quién está número uno en bachata y quién está número dos. Antoni Santi y Zacaria Ferreira. Y quién está número dos en salsa, Mente Abierta. Y quién está número 18 subiendo en bachata, Joan. ¿A quién ustedes han pegado? No que llegaron pegados allá, sino que ustedes hicieron el trabajo y por eso están sonando. Que pegaron esa. ¿A quiénes han pegado? Yo te puedo hablar de mí, de mis 35 años en la música. Tú ha bailado muchísimo. Proyecto Uno lo pegué yo. Ilegales lo pegué yo. Ah, mío. Santi y Papo lo pegué yo. Mesías lo pegué yo. Pero vean, ¿qué es el pasado y en el presente? ¿A quién tú has pegado? Techi y Fatule. A Techi, a Techi. A Techi, ¿qué sigue? Techi y Fatule. Sí, te quedate ahí. Concho, ¿qué pasa? Te quedate ahí. No me quedé ahí. En el pasado pegaste muchos. Ahora en el presente, Techi, ¿quién es más? Joan, te lo voy a pegar. Mente Abierta está pegado en este momento, que es en salsa. ¿Quién es Mente Abierta? Mente Abierta. Mente Abierta el primo de Mente Apretada. Mente Abierta. Andan lejos. Andan de a lejos. Él Mente Abierta le anda lejos a los Mente Apretados. Sí, eso es verdad. Pero te voy a... ¿Conocí a Mente Abierta? Sí, claro. Dice el que está ahí. El conocedor. Y más al micrófono. En salsa. En salsa. Bien. Bien, en salsa. Mente Abierta. Entonces, dame tiempo. Joan te lo voy a pegar. A Joan te lo aseguro. Ok, bien. Tiene todas las cualidades. Joan es bachatero. Bachatero. Estuvo aquí, Joan. ¿Estuvo aquí? Estuvo aquí. ¿Cómo tú ves, Joan? Como un... ¿Qué otro exponente que está ahora mismo? A mí no me gusta... Porque yo no lo veo como un Antonio Santos. No, a mí no me gusta comparar a los artistas, pero si tenemos que hacer una comparación... ¿Romeo? Yo te diría que... Sí, yo siempre voy a tirar por el... Si ese es el punto de comparación, es Romeo Santos. Tiene todas las cualidades para ser un artista internacional. Lo tiene. La parte de cuando ya se está finalizando un contrato o hay una situación con un artista, cuando entra lo del Relics. ¿Hay algún artista que ustedes se han puesto de acuerdo con él? Mira, no podemos seguir trabajando. Te vamos a dar el Relics ya para que continúe con otra persona. Ustedes que él quiere el Relics, ha firmado conmigo tres, cinco, siete años, y se quiera ir, se puede ir a buscar ahora mismo. Artistas que... Sin problema. Los artistas que han tenido el récord, que tú te has hartado de ellos más rápido, por ejemplo. Tienes que tú dices al año, tú dices, no te aguanto. Toma tu Relics y olvídate lo que yo invertí. Eso son lo que... Que tú eres muy necio. Lo que menos venden son eso siempre. Ay, sí. ¿Cómo lo que menos? Son intensos. Lo que menos venden son lo que siempre dicen, tú no me pones atención, y son los que menos trabajan también. Ok. Todos los que... Y tú me dices establecido, claro. Yo tengo... La gran mayoría de los artistas son establecidos porque no hemos firmado artistas nuevos. Ok. Techi es una artista nueva, Joan es un artista nuevo, Mente Abierta es un artista nuevo, y los otros que llegan creen que se la saben todas. Entonces, bueno, te hacemos distribución solamente, y nos aseguramos de que nuestro trabajo a nivel digital esté en todas las plataformas, hagamos los pitchs que hay que hacer a los directores de Spotify, de Apple Music, para que tu música sea incluida en las listas, pero por todo lo demás, yo no puedo ser responsable del fracaso. ¿Te entiendes? Y si un artista llega limpio, sano, con una buena carrera, pero después como que su vida se distorsiona, tal vez por algo de pareja, por altercados que le haya pasado, ¿cómo afecta eso? Por ejemplo, un Mozart la para, que estaba sonando súper bien, pero después con el divorcio, como que la gente no le cayó muy bien esa situación familiar, ¿qué ustedes hacen? Yo... No, hasta ahora no tengo ninguno, o sea, de verdad que yo creía que cuando Mozart firmó con... Con Rock Nation. Con Rock Nation, su carrera iba a cambiar. Para mí, yo viéndolo desde fuera, yo viéndolo desde fuera, yo viéndolo desde fuera, yo creo que él se echó hacia atrás y dejó de trabajar. Sí. Él pensó que Rock Nation iba a hacer todo. Y se recostó. Y se recostó. Y fue antes del divorcio. Y fue antes del divorcio. Eso es como cuando la mujer está cansada. Sí, se recuesta. Para mí, pero yo lo sé. ¿Te lo deja todo a ti? Sí. Defiéndete, que yo estoy cansada. Porque yo no he tenido la oportunidad de hablar con él. Por ejemplo, Los Blanquitos, lo firmó Sony. Ajá. Sí. ¿Y qué pasó? Se fue en en blanco. Se fue en en blanco. A propósito de Los Blanquitos y el irse en blanco. Bajan a negro. El otro día decía el Alfa, decía que él le quería dar un taller, un curso a estos artistas emergentes, para que ellos tengan en cuenta qué es lo que tienen que hacer cuando van a firmar con alguna casa disquera. Por el mismo tema que pasó con Bulling y tal. Igual, él también le pasó lo mismo, pero igual salió del hoyo, ¿verdad? Sí, salió. ¿Qué tú le podrías decir a esos artistas nuevos que deben tener en cuenta antes de firmar con una casa disquera? Ah, que es muy fácil firmar, pero es muy difícil deshacer esa firma en ese contrato. Que se asesoren con un abogado y... Con un abogado que tenga conocimiento de... Conocimiento del negocio de la música. No, un chapucero como aquel. Exacto. Como ese que estaba por ahí. Ah, aquel. Mira lo que pasó ahí. ¡Chapucero! ¡Aquí chapucero! No digan el nombre. Allá, ya, ya. No, me dilo tú. Entonces, lo primero es asesorarse para saber lo que están firmando. Ella es verdad. Saber lo que vengan en regalías para saber lo que le toca completamente. Y que recuerden que una empresa discográfica no es un banco, señores. La música es intangible. Si yo grabo un disco y no vende nada, me lo tengo que comer con yuki y sin cebolla. ¡Wow! Y si yo grabo un disco y vende, la inversión que hay que hacer en República Dominicana la payola cuesta, señores. Sí, mucho. Pero ustedes no pagan payotos, no saben de eso. Que no. No nos llega. ¿Cómo que? ¿Pega un artista cuánto cuesta aquí? ¿Mensualmente? Sí. ¿Mensualmente? Estamos hablando en exceso de 500 mil pesos mensuales. ¿Medio millón mensual? ¿Qué incluye eso? ¿Y qué incluye? Eso incluye radio, eso incluye discoteca. Sí, pero sabemos que los directores de radio que eso hay que pagar. Hay algunas radios que no cogen payola. No, no, todas hay que pagarlas. No, todas no. Todas hay que pagarlas, perdón. Te lo prometo, todas no. Perdón, perdón. No, todas no. No, nada más al 100%. No, todas no. No lo coge el director, pero lo coge otra gente. Mándame tu tema. Yo lo puedo decir yo a boca llena porque yo sé a quién le pago. Eso no es nada. No estoy diciendo yo. Pero yo te lo puedo decir también a boca llena porque yo sé dónde lo cobran. De la música tropical, todo el mundo cobra su cuarto. Yo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, nosotros estamos aquí y está también, párate, ya hay otro programa. Claro. ¿Se te pidió algo antes? No. No. ¿Algo de qué? Cobro, no. ¿Y hay sitio que cobran entrevistas? Sí, eso sí es. ¿Te la cobran? Todos cobran, de una forma u otra. No, se cobran. Todos cobran. Él se va a hablar en búte. Tú te quedabas en el camión de en búte y lo quieres gastar. Eso es otro tema. Yo tengo para, por ejemplo, yo nunca he pagado una payola con Techi Fatula. Nunca. Es lo que te digo. Pero será por sus relaciones, por su madre, por su padre, el tiempo que tienen en los medios. No, ni la mamá ni el papá tienen nada que ver en la relación de Techi y yo de hace siete años, de yo siendo el manager de ella y de lo que me ha apoyado varias de las estaciones radiales aquí en el país. El artista actualmente, que no nos vayamos para Proyecto 1 ni nada, ¿qué más dinero ha dejado a la oreja? Sí. El artista que más dinero ha dejado a la oreja. Sí. Sacaría a su feira. Sacaría, muy duro. El artista que le generó una hernia al bolsillo de la oreja. Dice, ahí gastamos el dinero de Suiza. Alina. Alina. ¿No la conocen ustedes? Alina. Y se le gastó un dinero grande ahí. Pero con un talentazo, pero él va a ganar. ¿Qué? No, por Dios. Porfirio, por Dios. Porfirio, en el caso de Zacarías, que todos sabemos que tiene más de diez años que no se presenta aquí, y creo que se presenta poco en los Estados Unidos, él vive de lo digital. No, eso es lo que tú ves. Zacarías el año pasado hizo 120 conciertos fue en Estados Unidos. ¿Cómo? A 75 mil dólares, multiplica. Ay, ay, tú. No puedo no decir. ¿75? No. Guau, pero sacaría bien. Bien. Déjame verla. Esa es ella. Alina, no sé. Bella, un talentazo. Déjame verla la pierna. Ay, la pobre, la pobre, no la conozco. No, pero esa... Pero qué pena, qué pena. Sí, enséñame una foto sin filtro, por favor. Sí, porque esa no es ella. No, no, no. Una fogará a té mejor. Bien, con filtro, bien. Y para ver, a ver, a ver, se la puede enamorar. Mira, crazy. Realmente, se podría decir que si un artista solo se va por la vía digital, le es menos costoso y se puede pegar más rápido. En este tiempo, que en este tiempo que estamos hablando que este es la era digital. Pero es masificación. Tú te puedes pegar rápido aquí. Aquí los demboceros se pegan digitalmente, se pegan con los grupos de WhatsApp, se pegan por el consumo de YouTube. Sí, una prima bailándole. YouTube es la plataforma de mayor consumo en el país. Entonces, sí se puede. Hay artistas que son digitales solamente. Sí. Que no te venden un concierto, no te venden un ticket. Sí, ok. ¿Quiénes son esos? Por ejemplo, Nati Natacha es así. ¿Y por qué te la mencionas a ella? No, porque muchas veces se dice. Nati Natacha, en verdad, no acaba como de pegarse duro. Yo ni siquiera me había percatado de eso. Pero muchas personas dicen que ok, suena bastante, hace colaboraciones importantes, pero tú no oyes que hace un concierto. Ni Becky G tampoco. Ni Becky G. ¿Cómo? Sí, tú me llamas. Ni Tati Sala tampoco se conoce. Tampoco. Un grupo de habladores ha dicho que con el tema de la tiradera al ex marido de ella, Shakira generó con ese tema musical de que 350 millones de dólares. ¿Eso se puede creer? ¿350 millones de dólares? No. ¿Verdad que no? No, 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 350 millones de dólares no. A Shakira le dieron por su catálogo anterior, que lo compró Hypnosis, 350 millones de dólares. Ay, eso es increíble. Sí, eso sí. Y después, o sea, no está incluido la canción que ella le sacó a Piqué, pero esa canción pudo haber generado, la canción que más generado se llama Despacito. Esa es la canción que más generado en todos los tiempos. Todavía no. ¿Al pasito ahí mismo? Al pasito. Al pasito. Al pasito. Little by little. Ching a ching. La canción que más generado es, en la era digital se llama Despacito. Back to back. La de Shakira puede haber generado unos 20 millones de dólares. Ok. El caso Yailin, figúrate que ha trabajado con muchas... La más viral. La más viral. Sí. Ha trabajado con mucha gente y lamentablemente con todo el mundo ha terminado mal. Siempre hay una situación. Si te llega un artista de esta índole, o ella misma, ¿ustedes la aceptarían? Claro, hay que saber... Él te va a decir en público que sí. No, no, no. Yo tengo que saber de dónde radica el problema, porque si tú... No, de todos los lados. De todos los lados. Como la luz, de todos los lados. De aquí, de todos los lados. Es desde aquí. Pero Rock Nation la aceptó ahora. Rock Nation la aceptó. Dí que... No, no. Digo, pero está bien. Rock Nation aceptó a Mozart, pero no lo trabajó. Es verdad. No lo trabajó. Lo engavetan. Hay que ver qué pasó. Ojalá y a ella la trabajen. Sabemos que Rock Nation, en el... Y eso lo digo yo a boca abierta. El departamento latino, que ellos lo han hecho tres veces, no ha funcionado. Para nada. Y no creo que va a funcionar. Tampoco. Yo le deseo suerte. ¿Y por qué no va a funcionar? De verdad. ¿Qué es lo que pasa? Porque los latinos no se pueden trabajar igualito que el mainstream norteamericano. Nosotros tenemos idiosincrasia diferente, aunque nos une un mismo idioma. Para nosotros es el mangú, para el venezolano el arepa, y para el colombiano... La bandeja paisa. La bandeja paisa. Mientras que para ellos todo y todo el hamburguesa y el hot dog. Exactamente. Entonces, si tú no te das cuenta cómo es la idiosincrasia del dominicano y cómo debes de mercadear el dominicano, primero en el país, luego en la diáspora, entonces, son pocos los que suceden así. ¿Cómo tú trabajarías a Yailin, en este caso, si la tuvieras? Ah, no. Tienen que pagarme para eso. Yo tengo idea de cómo. Tú tienes una estrategia. Yo tengo idea de cómo. No te importa lo vulgar ni nada. Toquitos. No, su dinero y ya. Sí, sí. Yo le doy mente. Si tú puedes ver que en nuestra empresa hay pocos demboceros. Sí. Entonces, yo tengo hijos, yo tengo nietos. Claro. Y yo llevo una forma. ¿Cómo te lo sabe que le sirve? Se le ve porque es calvo. Vino con el pantalón corto más largo que el tuyo. Es calvo y se nota. Mira, en términos de mercadeo, para que tú me le orientes a los muchachos, me le des la razón, se la quite. El generar sonido pega al artista. Produce eso. El generar sonido genera sonido. Si el generar sonido no va acompañado de una buena estrategia de publicidad, de una buena estrategia de relaciones públicas, de una buena estrategia radial, de una buena estrategia de mercadeo digital, no pega. O sea, no basta que se faje, no basta que traje un caro. Que se filtre un video. Que se filtre un video. También ahí mismo tiene que tener un tema. Bueno, si tú te fijas, te voy a hablar de una carrera que todo el mundo conoce. Justin Bieber, de niño a hombre. Sí. Se encargó. Se encargó en las dos cosas. Con aceite de Johnson. Con Miquel se encargó. Ya está claro. Hermano, el chiste nos explica. Ya está claro. Se encargó. Ya todo el mundo entendió. ¿Eso fue un chiste? ¿Qué tú hiciste? ¿Un chiste? Ok, una acusación. ¿Se entendió? Sí, sí. Ay, venga la data ya, ¿no? Porque tal cosa. Dale, mi amor. Entonces, cuando, cuando. Cógeme la seña, por serio. cuando él está haciendo, cuando él está haciendo la transición, recuérdate que él se pone rebelde, choca dos Ferrari, lo deja botado. Usa el superfaciente, todo. Usa el superfaciente. Por eso en la vida real. Por sonido, por sonido. No, eso no era sonido, ¿no? Lo toma, tú entiendes, pero él tuvo, son pocos los artistas que de niño hacen una transición a adulto. Sí. Tú tienes, porque siempre te van a ver como ese carajito, ¿te entiendes? Lo han logrado poco. Lo logró Michael Jackson. Miley Cyrus también. Y Andra, y Andra lo logró. Y Andra lo logró. No, no. Y Andra lo logró. no. La sigo viendo topi topi. Sí, sí. No, pero madre, en las redes la ven como madre ya hace un rato y bien que le va como madre. Ay, haciendo lectura de madre, que bien. Factura como madre ahora. ¿Qué tan importante es las disqueras o los canales de distribución en relación a los premios internacionales? Díganle los Bilbo, los Grammys, porque hay artistas que entienden que por pegar un disco en la Venezuela y en la Sabana Larga ya por eso te van a nominar. Yo te puedo, yo te puedo explicar rápidamente lo que es premio lo nuestro, premio Juventud, eh, premio, eh, o Latin Grammys. No, ese es diferente. Te voy a explicar. Esos son premios hechos por Univision o Telemundo para vender comerciales y que generan millones y millones de dólares y ellos escogen y eligen a quien ellos quieran que tengas rating. Ok. Sí, punto. Después están Billboard. Los premios Billboard, si todo el que consume la revista Billboard y a final de año ellos tiran 50 revistas, una semanal, las revistas número 50 están lo más vendido, están lo más sonado y los primeros 5, esos son los que salen nominados siempre, esos no es decir, ay, salió Romeo. ¿Ustedes entienden? Y otro, el artista que más vende tropical en el mundo se llama Romeo Santos y Aventura. Claro. Más nada, de las 20 posiciones, Aventura y Romeo Santos tienen 12, para que ustedes entiendan. Wow. 12, la número 1, la número 2, la número 3, la número 4, la número 5, la número 7, la número 8, la número 9, la número 10, la número 11, está Marc Anthony, la número 12, después está... Estoy mal en la industria musical. Sí, sí lo sabemos. Ustedes tienen artistas... Y con esa chaqueta también está terrible. En la industria musical también, perdón, venden el concepto de que te venden, te vamos a poner entre los 50 más bello. Eso lo venden a mí. Porque yo viste uno colado ahí. Ah, y ahora es bello. Ay, te vamos a poner entre los... ¿Tú quieres ir para allá? ¿Cómo se llama? ¿Tú quieres ir para allá? Lo que hace... No, 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 cuando grabe. No, 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 no. Tú vas a estar en los 500 más bellos de Guajimía. No te dejas ir a mostrar. En los Guajimía Awards. Del Congo. Ahí es que tú vas a estar. Del Congo, los 50 más bellos del Congo. Ay, del Congo, sí. La revista Congo. La revista Congo. El Congo de oro en Colombia. Ay, sí. De Coco Congo. No, la revista Congo. Recuérdense que los 50 más bellos van a ver de revista People en español. Exacto. Que muchos no son bellos nada. Sí. Pero para nada. Pero venden. Ustedes tienen artistas de estudio. No belleza, pero venden. Ay, espérate que pusieron a Techi ahí su artista. Ay, sí, ella es bella. Claro. Esa es mi hermana. Pero es bella, de verdad. Esa es una estrella. Es bella. No, hicimos el trabajo y quedó. Claro. Esa fue por votación. Claro. Necesito Juan Clu Duro que votó ahí. Claro, sí. Techi, por cierto. Sí. Techi, mi hermana, necesito que me grabe por lo menos 25 jingle para el show perfecto. Claro que sí. ¿Y dónde está? Pero no hay problema negociar, muy gratis. ¿25? ¿Le va a pagar tanto? Sí, gratis, gratis. No te preocupes, gratis. Por dinero, no te preocupes. Por ejemplo, lo que hace el artista, tengo dos preguntas, lo que hace el artista con su voz a nivel de comerciales, ustedes también lo manejan, en el caso de Techi, tiene un comercial que lo amo, anda por ahí, y me encanta porque está súper internacional. Su voz me fascina. ¿Ustedes también manejan económicamente esa parte? Ya va para allá. Yo le manejo, lo único que yo no le manejo a Techi es su esposo y su hijo. Después le manejo todo. Todo. Ahora, ¿ah, tú fuiste que la pusiste a adelgazar? Sí. ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? La pusiste vegana, pero bueno, ya se mudó para... No, no, es mentira, Techi era vegana cuando yo la conocí. Yo la puse a comer carne, ya es carnívora. Ya es carnívora, pero ella siempre lo dijo, ella era vegana, pero ella lo dijo, una tentación de la vida a la carne. Kelvin Cruz también, ella tiene mucha disciplina, o sea, Techi entrena todos los días, y eso no fui yo, ya ella venía con ese patrón. En el caso de los artistas... De los artistas de estudio, estos artistas que nada más suenan en el estudio, que usted le pone su autotune, tendrán a alguien así, y si puedo calificar, por el hecho de que tengo actitud. O sea, la actitud la tengo y deseos y ganas. Ahora. Lo que no hay edad, ya ella. Lo que no canto, cállate la boca. La juventud se fue. Sí, bueno, yo soy muy joven. Pero mira, Vitaly está lanzada como artista, pero mira. Y se cayó, ya se cayó. Se lanzó y se cayó. No, no diga eso. Ustedes recuerdan una canción, lo del río Macarena. Sí, claro. Se pegaron a los 63 años, señores. Exacto. A todos no tienen esperanza. Ella tiene 46. Qué quieto, sí. Qué comparación. Porfirio, mi papá. Ayudate. Mira, Porfirio. Mira, mira. Mi papá se llama Porfirio. Yo te hice. Sí. Te vi cerrado. Gracias por tu respuesta. Gracias, Porfirio. También no tenemos que hablar antes del Dominicana Music Week, que regresa, porque ya se hizo anteriormente. Se ha hecho dos años consecutivos. El 2023, el 2024 y ahora el 2025 viene por ahí. Ok, ¿quiénes vendrán? Expositores, hablar de música, de lo que está sucediendo específicamente en Latinoamérica o cómo? Todo lo que está sucediendo en el mercado de la música internacional, la idea de Dominicana Music Week que es de un amigo llamado Kevin Montaño y mía, el... ¿El hermano de Johnny? No. Ah, no, no. Johnny Montaño. Johnny Montaño está ahí, está ahí. Mira, si fuera el hermano de Johnny Montaño, ¿no tuviera a Porfirio sentado ahí? No digáis. En la fiscalía estuvieron ahora mismo. Le estuvieran cobrando a ustedes. Pero yo estoy aquí. Pero ven acá. Yo tú y no hago cobro con nadie que sea Montaño. Y Johnny Montaño, ¿y tú? Bien, bien. Sí, bien. Te llevan bien. Súper bien. No te graba a ti. Súper bien. Por Guasaje. Yo con Johnny, yo tengo un relajo con él. Digo yo, vamos a firmar a Joan. Johnny, búscate ahí en tu archivo. Tú no lo tendrás firmado. Dice él, ¿cuándo nació? Tal día. Búscalo por Amparo, búscalo por Joan, búscalo por Pecho de Nacimiento. Para ver si no lo tienes. Johnny tiene firmado a todo el mundo. A todo el mundo. Lo tiene él firmado. Tiene que te flore. Tiene que te flore. Cuando él le habla de Johnny Montaño. ¿Y qué es lo que te hizo Johnny Montaño? De nada. Eso es lo que le hizo, nada. Es un evanista engavetando a él. Ay, no. En gaveta lo que hace. No, no. Los voces le decían a él. Pero es verdad, yo ya, mira, yo quiero a Johnny muchísimo y siempre nos reunimos y eso. Y cada vez que yo voy a firmar, ¿tú lo tienes firmado? No, no, no. Ok, se puede firmar. Pero tú sabes que a veces los artistas firman productores, artistas, compositores y no saben lo que firman. Lo que están es en necesidad de recibir el dinero y no leen. Desde la necesidad firman. Firman desde la necesidad. Yo no leí, yo no leí. Completamente. Sí, lo sabemos, lo sabemos. Vieron muchachos. Dime, Dominicana Music Week es un evento que se ha hecho dos años. Viene en el 2025 por cuatro días en el monumento Fray Antonio de Montesinos. Van a ver charlas, conferencias, masterclasses y vamos a traer a los directores de YouTube, de Spotify, de Apple Music. Aprovechen los artistas, vayan. Exacto. Tienen que ir. Y estamos buscando los dos años anteriores se ha cobrado entrada. Yo creo que el 2025 si entra un patrocinador que estamos gestionando que ya casi, casi va a ser abierto completamente. Ay, qué bueno. Para registrarse solamente se tienen que registrar. Sí, pero no sean miserables y no esperen el 2025. Vayan a este ahora. No, de que quede que viva ahí gratis. Vea ahora para que haga relaciones. Allá hay que vaya. Sí, pero en dado caso que no aparezca el patrocinio, Porfirio por lo menos que mande 300 entradas para no rifarla aquí. Gracias, Edu. Por favor. 300 no, 300 no, pero mando unas cuantas. Manda 500 y sal de él. Para que no ponga 500. No ponga 500. Para que se agite ahí. Toma 500, porque no me pida más. Y para que no te pida más, de maldad. Hácelo de maldad. Porfirio, ¿cómo? Le voy a mandar 600. Ah, sí, sí. ¿Cómo le damos seguimiento a la oreja media a través de las redes? Arroba la oreja media. Ahí no puedo encontrar en todas las redes. Y manda tu demo a la oreja media que quién sabe te firmo. Tu demo, tu demo. Tu demo, tu demo. La demo que la dejen allá. Deja la demo y manda tu demo. Lo trae para acá. ¿Por qué finalmente, de mi parte? ¿Por qué la oreja? ¿Por qué el nombre? ¿Por qué la oreja? Dale. Porque nosotros habíamos hecho una editora llamada La Oreja de Holyfield cuando... Cuando pasó. Cuando Plyson le mordió la oreja y estábamos buscando cómo le vamos a poner y estábamos trascendental con el nombre y yo le dije al compadre, compa, pero si ya se llama La Oreja de Holyfield, ¿por qué no le ponemos la oreja? Es el órgano auditivo, ya pongámosle la oreja media. Coño, sí. Buenísimo, mira. Ahí están las mejores ideas. Gracias, Porfirio, por acompañarnos en el show perfecto. Seguimos con más. El show perfecto. Claro. Claro. Claro.